Atención palos, aquí observador. Estamos viendo mintados enemigos en la arboleda de palmeras al oeste del río. Recibiendo fuego. Recibiendo fuego. Marilyndo Obisero, acaba con el yaxson. Más 50 metros, cuidado. ¡Cuidado! ¡Tenemos a arrepentir los tejados! ¡Guardería antihonera tejado! ¡Elimigos con arrepentir! ¡Guardería antihonera tejado! ¡Guardería antihonera tejado! ¡Mandar a tripulación 25! ¡La infantería está yendo a por ellos! ¡Tenemos que despejar el suelo! ¡Guardería antihonera tejado! ¡Guardería antihonera tejado! ¡Guardería antihonera tejado 5 en camino! ¡RTC! ¡Ey! ¡Marines, atentos! ¡Uno de nuestros equipos de reconocimiento ha quedado desmovilizado y necesita nuestra ayuda! Forajido, aquí letal Volviendo a la base para repostar y reparar 2-5, por ahora está solo El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente Está enganchando humo verde para señalar su posición Recibido, tenemos visual Forajido, 5-2 Atentos a los aliados cerca de Lugo de Colores Evacuemos a los torticos y salgamos de aquí ¡Fuego de mortero! ¡Ya llegan! Estaba demasiado caliente, volvemos en 3 minutos ¡A cubierto! ¡Francos en campo abierto! Buscar aliados cerca de Lugo Verde de la segunda planta ¡Sacemos de aquí los torticos! ¡Vamos! ¡Contacto con el enemigo! ¡Entran esos bloques de hormigón! ¡Francos en campo abiertos! ¡Por el noroeste! ¡Eso es matar! ¡Matarles! ¡Cubridos! ¡A atentos! ¡Vamos! ¡Francos en نہیں! ¡Vamos! ¡P ¡Segunda planta! ¡Requipes! ¡Estamos en el vuelto de la segunda planta! ¿Sois nuestro billete de salida de aquí? ¡Lo somos, capitán! ¡Basamos de aquí antes de que se regrupen! ¡Fragido, aquí local! ¡Repostado y completamente trazado! ¿Habéis estado de menos? ¡Moder, sí! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! meaningful Inemigo abatido ¡Siegan que esto me aumenta ¡No os separeis, ¡vamos! ¡Contacto con el enemigo! ¡Liquidado! 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 ¡Liquidado!